Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y elástico Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y elástico Titán, viene Titán, viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán, viene Titán, viene Titán, viene Titán 500